Hola, quiero recompensas. Lágrima divina. Para usted. Eh, no sé. No busco nada en especial. Bueno, gracias. Oh, muchas gracias. Otra más. A ver. Oh, el de la izquierda. El de la izquierda se ve potente. Bueno. Acá me dice una forma de adepto. ¡Qué bonito! ¡No! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! Bueno, vamos a hacerle frente a... A Nure. Que creo que no, no, no me term... O sea, no conseguí ningún nivel de Anura directamente. Anura. Oh, bueno. Vampirica. Y esta. ¡Bueno! ¡Bemba! ¡Guay! ¡Mordo! Esa, abeja loca, que cosa. ¡Tum, tum, tum! ¡Tum, tum, tum! ¡Bora! ¡Ole! ¿Qué hice, boludo? No, no Te juro que Que había retarde que hice el El ataque este de cosas Estas ranitas de mierda Siempre son las que me hacen daño Parece un Pingo Invoca dos demonios que te ayudan en el combate Bueno, los invoco ahora Tarán No, boludo Mirá lo que me fui a comer, amigo Qué vergüenza, boludo Qué vergüenza el hit que me comí, boludo Qué vergüenza el hit que me comí Ya me lo comí una ranita de mierda, boludo Estas son las que siempre me hacen comer El hit más pedorro de juego Trabuco ferviente Qué rara forma De describirlo, amigo Vamos a usarlo, vamos a usarlo, boludo Ya fue No, no, no No estaba entendiendo nada, boludo Cómo odio las alas pequeñas así, amigo Te juro, no estaba entendiendo nada No, no voy a sacrificar ninguno, boludo Volvemos, boludo Cómo odio cuando son así chiquitas Y te llegan de enemigos, boludo Te juro que no No entiendo nada Eh, de esto me encargo ahora en un segundo Eclosionar huevo What the fuck Qué es Tiene una forma rarísima Qué es, boludo Nombre Qué es, boludo Me parece un moco Moquito Me parece un moco, boludo Disminuye la productividad Pero Genera pecado más rápido Perfecto Moquito Me parece un moco, boludo Hablar con el moquito Toma todavía afecto Una caricia Uh, ya nivel 3, boludo Wow Porro Ah Yo no quería esto No Bueno, ya fue Ignora desertores Terminar Ninguno de los dos salió cansado Qué piola Muchas gracias Bueno Pa' qué hable, no Ahí está Un mimito Qué bonito Un pedazo De cacona Loco Pará Están vomitando Están cagando Están haciendo Todo Amigo Vos Anda a dormir, boludo Estás cansado Vos también Anda a dormir Estás cansadito Espada común Totalmente basura A mí no me gusta la espada común Al menos Así que vamos a ver Cómo lo hacemos Tranquilo Opa Ya no comí el hit, boludo Es que no, no Va, mejor que sea un hit Al inicio Que un hit Al final Ok Cómo, boludo Qué pelotudo Que soy yo también No, no Nada, nada Acá Ya fue Si perdimos Perdimos Y listo ¿What? Ahí va Paulito Líder He crecido Tú me has guiado Y me has mostrado tu luz Estoy listo para servirte No, va a crecer del todo Ah, creció Paulito Ah, no le puedo modificar nada O sea, él ya es así Está bien, Paulito Para, quiero ver Qué pensó él, boludo A ver La estadista tiene un nuevo miembro Ah, pobrecito Pensó que era malo Para, para, Paulito Interactor Toma, Paulito Te tengo un regalito Un collar para que te muevas más rápido Amigo, les subra, banda Alá Esto que puedo mejorar Las manos, ¿no? Pulsar pago Tendría que agregar más mejoras ahí, boludo O más niveles Listo, se pueden ir a acostar tranquilos Que ya es de noche, me parece Creo que podemos pelear tranquilamente unas Entre dos y tres veces Ahora, acá en Anura Me estoy muriendo todo Igual Ojo Me llego a morir una vez más O sea, esta no llega a salir bien Y me cambio el bellecino de oro Porque quiero avanzar en el juego No importa Aunque no me parezca Ahora la que más me tiene Contra las cuerdas La ranita roja esta de mierda Porque le tengo miedo, boludo Te juro, le tengo miedo Opa Ahí está No lo llegué a decir Pero me dieron la mejor maldición Que me podrían haber dado, boludo O sea, el El poder este No, me confundí ¿Quién re mil putas me hizo daño? ¿Y en qué momento? O sea, el poder este Buah, justo, boludo Ya estoy en un hit No, te juro No lo estoy haciendo a propósito, eh O sea, no me estoy comiendo Los hits a propósito Es simplemente El mero hecho Que hace rato No juego, boludo A ver, estamos en el final Busión 2 Este va a saltar seguramente Sí Pará, amigo Me tirás con el copete de garzo, boludo Uno o dos Uno Zarpado igual, amigo Che, dispara muy rápido, boludo Para lo que estoy Estuve acostumbrado En estos últimos Cinco minutos Ahí disparó más lento No, ahí no Ahí no Ahí tampoco Buah Ay, me comió el hit No, listo Estoy, estoy 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 Estamos complicados La reputa madre Que lo parió Re, boludo Re Oh, ya creció Ya creció Hola Ya creció Mierda Y me voy a cambiar El vellocino Y me lo voy a poner Por ejemplo El vellocino más roto Que he usado hasta el momento Y es el vellocino De la cruzada Maldita Me parece un vellocino Súper roto Vamos a agarrar esto Y esto Y esto Tarán Ya van a hacer el baby What the fuck Cada vez son más raros Los nenes, boludo Se va a llamar Creo que se llama así Ala Aceptar Chine el ojo re grande Boludo A ver Es que nos van Ajá Ajá Ok Un proyectil sagrado Que poseerá a los enemigos No Dame esto de hielo Full zarpado Full de maldito No puedo hacer nada más Que esto muchacho No te puedo pegar Monedas Soy el dios De las maldiciones Mueran A morir A morir ¿Quién es el siguiente boss? Mala idea Murió Murió Hora de morir Listo Para este lado Muerto Muerto Oh Un corazoncito Gracias Esto es el final Una carta del tarot Más recursos adicionales Me chupo un huevo Hijo de puta Esta está La explotativa A ver que anda Pimba Muerto Va a ver que hay acá Dos corazones enfermos Wow Otra vez Esta remiliar Muerto Muerto Perdón Me equivoqué Ahí está Ahora sí Muertos Muertos Ajá Muerto No muere Acá hay más Pensé que no había más Hola Muerto Por dos Muertos 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 por dos Muertos por tres Adiós Muertos 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 No murió Nice Nice No mueres Hola, ¿querés morir? Pregunto, para no ser desportes Empujen bien a los enemigos Negrito, donde salen fantasmas Me gusta más en este ahora No, así está bien Ole ¿Ves? Cuartos así, chiquititos Son muy sumuertos ya Con ataques comunes Puedes creer que me comió hit, boludo Otro hit Increíble Otro más, boludo No lo he visto, chaval Bueno, no está mal Me ha comido otro hit, boludo Esto está siendo increíble No, estoy bien No, estoy bien, así Ven, va ¿Por qué me comí hit? No, no entendí No entendí No entendí que pasó Que me comí daño, boludo Venga Nice 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 Bimba 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 Literalmente Spamear, boludo Estoy spameando, hermano No estoy haciendo nada más A ver, que habrá acá Disparo fuerte, proyectí que pasean los enemigos Hola, guisean 2 Hola, guisean 2 Vas a saltar No puedo hacer nada más Bueno, ahí tenéis que hacerse de ataque Y otro más Ay No me pegas Aprevido Au 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 Ok Guarda Es la primera Lo primero El primer paso siempre significa El cambio Para algo grande E importante Voy a venir Voy a dar un sermón Y ahora cuando salga Lo atiendo a Sos Y bueno Esta es la última mejor que me falta Uy, yo creo que es increíble Adiós 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 Adiós